¡Armense! ¡Que se vean! ¡Así es! ¡Sus 14! ¡Pónganse, pónganse chicos! ¡Pónganse todos! ¡Sus 15! ¡Sus 14 versus! ¡Mellizo! ¡Ustedes parecen arroz con pollo condenado! ¡13! ¡Vamos, vamos! ¡Que se vean todos! ¡Que se vean todos! ¡Agállense, mellizo! ¡Miren! ¡Sus 14 versus! ¡Sus 13! ¡Tiene la fama y guamos su! ¡Esa es muchachos! ¡Esa es! ¡Esa es profe!